En la provincia de Neuquén, las trabajadoras y trabajadores estamos doblemente golpeados por la catástrofe sanitaria y social. El gobierno del Frente de Todos, que decía venir a defender la mesa de los argentinos, luego del fracaso del ajuste macrista, profundizó la miseria, la desocupación y el déficit habitacional. Su mejor alumno, el gobernador Omar Gutiérrez, lleva a fondo la receta del Fondo Monetario Internacional en la provincia. Pero, ¿cuál es la salida? La lucha de salud demostró que solo los trabajadores podemos encontrar una salida. Cada uno de los reclamos populares exigen medidas de fondo que ningún gobierno está dispuesto a ejecutar. Por ello, nuestros reclamos tienen que estar unidos al desarrollo de una alternativa política propia. Planteamos que entre la deuda o la vida hay que defender la vida de miles y no pagar la deuda externa provincial para redireccionar esos recursos en resolver todas las necesidades populares. Le llamamos a luchar por esta salida. Y por esto, el Partido Obrero propone listas únicas del Frente de Izquierda y un gran congreso del Frente de Izquierda Unidad abierto a todos los y las protagonistas de las principales luchas de la provincia. Para potenciar la acción política y la lucha de las trabajadoras y los trabajadores, vamos con el Frente de Izquierda Unidad.